Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a estos primeros premios Competitividad Digital organizados por la revista Castilla y León Económica con el patrocinio de Bankia. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa Alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, el hashtag del evento es Premios Digitales CYL16. Yo espero que esta noche haya mucho movimiento en Twitter debido al tipo de evento que hemos organizado. La verdad es que no sé si a vosotros os suena o no, pero a mí me resultaron en principio desconocidos términos como esnifar una línea o capar una conexión o costumizar un servicio. Pero recientemente organizamos en Castilla y León Económica un desayuno de trabajo para una empresa tecnológica y estos términos aparecieron vinculados al cloud computer o lo que se conoce comúnmente como la nube. Como todos vosotros sabéis, la nube es uno de los pilares de la transformación digital y los expertos auguran que este siglo será el siglo de la transformación digital y de la inteligencia colectiva. Y aparecerán, serán comunes también aspectos como la velocidad, la movilidad, el big data y el internet de las cosas. En este contexto, las redes sociales se plantan como una herramienta muy útil para poder conectar con nuestra comunidad e implicarla para firmar alianzas estratégicas y para participar en definitiva. La verdad es que el análisis de las opiniones que los usuarios vertemos en las redes sociales son muy útiles para las marcas porque les permiten mejorar productos y servicios. Pero con el tiempo, este valor, el valor de la opinión, con el tiempo y sobre todo con la combinación entre el internet de las cosas y el big data, el valor de la opinión, como digo, dejará paso al valor de la acción. Porque como todos vosotros sabéis, cuando opinamos podemos mentir, pero cuando actuamos nuestros comportamientos es más complicado. Y así las marcas tendrán acceso a datos muy valiosos, como por ejemplo lo que tardamos en ducharnos, qué café nos tomamos por la mañana, la vida útil de las prendas que utilizamos, si paramos o no en un paso de cebra. Toda esa información la obtendrán las marcas y la podrán utilizar, por supuesto, para adelantarse a las necesidades del mercado y en muchos casos esa información será crítica para la supervivencia de muchos negocios. Por eso, en Castilla y en la Unión Económica pensamos que había llegado el momento de poner en valor, de reconocer estas iniciativas en el ámbito de social media. Y así surgieron estos premios, estos premios Competitividad Digital. Gracias al apoyo, por supuesto, de Bankia, quien quiera agradecer públicamente su respaldo, porque sin su ayuda estos premios no hubieran sido posibles. Y cuál fue nuestra sorpresa, que se presentaron 81 candidaturas, habéis oído bien, 81. Que la verdad es que nosotros que estamos duchos en la organización de premios no es una cifra baladí. Y la verdad es que el tipo de empresas, pues de todo tipo y condición, desde las pymes a las grandes empresas y de todos los sectores, pero quizás los más representativos, pues agroalimentación, turismo y el sector de las TICs. La verdad es que decidimos formar un jurado de gran prestigio, yo creo, a los que no les ha sido nada sencillo, decantarse por elegir a los ganadores, porque la verdad es que la calidad de los proyectos era muy elevada en general. Vamos a ver ahora imágenes de la reunión de ese jurado. El jurado de los primeros premios Competitividad Digital, organizados por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Bankia, está integrado por María Victoria Seco, directora general de Telecomunicaciones de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios, presidente del Consejo Económico Social de Castilla y León, Agustín Lorenzo, presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León, Tomás Castro, presidente del Cluster de Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas, Javier Tomé Collado, director de Comunicación Digital de Bankia, Luis Antón Ruiz, director comercial de Bankia en la Dirección Territorial Castilla y León, César Cancio, vicepresidente del Fórum de Empresas Familiar de Castilla y León, Alfredo Vela, socio director de Social Media TIC and Training, Luisa Alcalde, socia fundadora de la revista Castilla y León Económica y presidenta de Vircón Castilla y León, y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Bueno, a continuación tiene la palabra Luis Antón Ruiz, director comercial de Bankia en Castilla y León. Luis, por favor. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, felicitar a Castilla y León Económica, la revista, por la iniciativa de organizar esta primera edición de premios de competitividad digital y a todos los premiados. Yo, como habéis podido ver, estuve en el jurado y la verdad que fue complejo y complicado y además ya la ve gratificante, ¿no?, por la calidad y el número de empresas y profesionales que acudisteis a ello. La digitalización ha modificado el comportamiento del consumidor y detrás del comportamiento del consumidor, pues, está la transformación del modelo de las propias empresas y de las propias pymes. Y detrás del modelo está, pues, la oportunidad. Porque, ¿qué conseguimos con una presencia digital adecuada? Pues, ganar información, ganar en notoriedad, atención más personalizada. Para algunas empresas es el trampolín para poder internacionalizarse, inclusive, sumar un canal de ventas. No tenemos que olvidar que, a través del comercio electrónico, durante 2015 se facturó más de 15.000 millones, con un crecimiento interanual del 25% y creciendo, ¿no? Pero, sobre todo, adaptarnos a un nuevo escenario. Un nuevo escenario imprescindible para ganar competitividad o, al menos, para no perderla. Porque la foto actual de las empresas españolas en este escenario entendemos que es mejorable. Solo el 57% tienen página web, solo el 29% usa las redes sociales, solo el 13% usa la nube para trabajar y solo el 17% de las pymes de más de nueve trabajadores realizan alguna venta a través de Internet, ¿no? Entonces, en todo este contexto, y con la finalidad y el compromiso de ayudar a las empresas ante este reto, Bankia ha desarrollado una herramienta innovadora para todas las empresas, clientes y no clientes, que puede medir su competitividad digital de forma voluntaria, gratuita e inmediata, y de forma muy sencilla. La herramienta, que denominamos Bankia Indycex, analiza nueve áreas de medición y entrega a la empresa un amplio informe con una calificación global y una calificación por cada una de las áreas que mide, con detalle de cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles, sobre todo, y de su estrategia online, así como una serie de propuestas para mejorar dentro de 100 parámetros diferentes. Las áreas que analiza la herramienta son posicionamiento, redes sociales, analítica, web, contenidos, seguridad, marketing digital, movilidad, comercio electrónico y experiencia de usuario. Las conclusiones del análisis realizado con todas las empresas hasta ahora que han utilizado la herramienta, refleja que tenemos que hay capacidad de mejora. La valoración global de 1 a 10 refleja un 5,14 a nivel nacional y dentro de las empresas de Castilla y León estamos ligeramente por encima con un 5,26. Dentro de las empresas de nuestra comunidad, las principales áreas de mejora son movilidad, marketing digital y redes sociales. En estas tres no alcanzamos el 5, no alcanzamos el aprobado. Y en redes sociales, por eso es donde obtenemos la valoración más baja, con un 3,73. Esta es nuestra apuesta por el segmento empresarial para que el segmento empresarial mejore en algo que consideramos imprescindible, que es el acceso a Internet, que es la digitalización y la presencia en los medios digitales. Quiero aprovechar la ocasión también para compartir con todos ustedes el momento que vivimos en el banco, materializado en la finalización del plan estratégico a finales de 2015, plan estratégico que versó de 2012 a 2015 y que le hemos finalizado alcanzando todos los hitos que teníamos establecidos inicialmente. Se ha alcanzado el liderazgo en solvencia, en eficiencia y rentabilidad y ha permitido cerrar un ejercicio económico con la mayor cifra de beneficio de los bancos españoles en España, de los bancos en la red de España. Todos los empleados del banco puedo asegurar que nos sentimos profundamente orgullosos del compromiso cumplido, porque los retos eran sumamente ambiciosos y allá por el año 2012, si os acordáis de la situación que podía estar banqueados, parecieron inalcanzables. Pero ahora mismo se han conseguido todos los objetivos tanto comerciales como desde el punto de vista financiero. El pasado martes se celebró la Junta General de Accionistas y acordó la distribución de un dividendo de 302 millones, que supone un paso más en la devolución de las ayudas recibidas con las que estamos completamente comprometidos. Ahora iniciamos un nuevo plan estratégico con un foco claro en el cliente, con algunas medidas ya adoptadas, como es el no cobrar comisiones a todos aquellos clientes que domicilien los ingresos con nosotros. En las próximas semanas se seguirán tomando medidas en este sentido, para seguir acercándonos a nuestros clientes a través de nuestros valores internos, de cercanía, sencillez y transparencia, valores a partir de los cuales planteamos construir nuestro futuro inmediato. Por otra parte, en nuestra comunidad autónoma la identificación y el compromiso con el desarrollo socioeconómico es importante, tanto en la gran empresa como en la empresa más pequeña y el autónomo. Reflejar que durante 2015 concedimos 645 millones de euros de nuevo crédito, que supone un 36% más que en 2014. A empresas se destinaron 541 millones de euros nuevos, con un incremento sobre el 2014 del 51%. El mayor dinamismo fue para las pymes, con crecimiento del crédito del 75%. No es por abrumar con cifras, pero, por ejemplo, en cuanto al número de operaciones nuevas se concedieron en torno a 3.000, lo que gráficamente viene a decir que diariamente 10 empresas de Castilla y León reciben nueva financiación por parte de Bankia. Las perspectivas para 2016, si continuamos con el transcurso de los tres primeros meses, son muy positivas y posiblemente en términos ascendentes sobre lo que hemos realizado ya en el 2015. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. A continuación, vamos a hacer entrega de los primeros premios Competitividad Digital. Mejor blog Yolanda Cuesta. Yolanda Cuesta inició en 2011 la publicación de su blog Hojas de Cálculo About en Español, en el que pretende ayudar a los usuarios a obtener el máximo provecho del programa Excel y otros similares. Con 8.500 lectores suscritos a su newsletter, el blog alcanzó en 2015 más de 1,25 millones de usuarios, con 3 millones de páginas vistas y 1,56 millones de sesiones. Además, su presencia en las redes sociales se resume en más de 2.000 likes en Facebook, 800 seguidores en Twitter, 8.800 miembros en LinkedIn, 400 seguidores y más de 980.000 visitas en Google+. Su labor ha sido reconocida en los años 2014, 2015 y 2016 con el MVP de Microsoft en Excel. Entrega el premio Agustín Lorenzo, presidente de ITCal, y lo recoge Yolanda Cuesta, autora del blog. Por favor, si queréis seguir. A continuación, Mejor Comunicación en Medios Sociales, Bodegas Protos. Bodegas Protos apostó en 2010 por las redes sociales como una herramienta fundamental para comunicarse con sus clientes, con una presencia activa en Facebook y en Twitter, con más de 64.000 y 19.000 seguidores respectivamente, y perfiles también en YouTube y en Pinterest. A través de estas plataformas, la empresa ha conseguido captar a un público cada vez más joven con sorteos periódicos en fechas señaladas, como la presentación de nuevas añadas, que sirven para empatizar con la marca. La compañía ha utilizado esta vía también para dar a conocer sus acciones de responsabilidad social corporativa como Brindis Solidario, una iniciativa online con la que involucra a los internautas que con sus votos deciden qué ONG recibe 10.000 euros para desarrollar su proyecto. Para lanzar esta actuación, puso en marcha una web y diseñó un vídeo viral. En las dos ediciones de esta acción se han logrado más de 22 millones de impactos. Entrega el premio Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica, y lo recoge Edmundo Oballón, presidente de Bodegas Protos. Mejor campaña de publicidad marketing, grupo Matarromera. El hashtag Te Mereces Unemina es el vínculo de unión de la campaña desarrollada por el grupo Matarromera para interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales y medios online y offline y promover el uso de los social media entre los consumidores de vino. Las actuaciones realizadas consiguieron un incremento del 20% del tráfico en su web emina.es. Además, esta campaña estuvo presente en diferentes medios digitales e incluyó un vídeo promocional con 700.000 visualizaciones, 121.000 clips y cerca de 7,5 millones de impresiones. El grupo Matarromera optó también por la creación de una web serie de siete capítulos que explica el proceso completo de elaboración del vino y diseñó una pestaña especial en Facebook para incentivar la participación en un concurso que regala dos botellas de vino mientras que en Twitter utiliza activamente el hashtag y comparte imágenes. Entrega el premio Mónica Zarzuela, presidenta de Forum de Empresa Familiar de Castilla y León y lo recoge Remy Sanz, director de comunicación y relaciones institucionales de Grupo Matarromera. Mejor Iniciativa Pública en Medios Sociales La Junta de Castilla y León La Junta de Castilla y León tiene más de 269.000 seguidores en todas las cuentas que posee en Twitter y en Facebook a través de los distintos organismos que coordina aunque varios centros directivos están presentes también en otras redes sociales como Instagram o Pinterest. Sobresalen Turismo, Educación, Emergencias 112, Atención al Ciudadano 012 y la Web de Comunicación. Su estrategia se centra en crear perfiles temáticos con objetivos y destinatarios diferentes y con contenidos adecuados. Esta estrategia contempla iniciativas como Pregunta al Gobierno que permite a los ciudadanos plantear dudas a los altos cargos de la Administración o el canal de televisión propio JCYL Internet TV. Asimismo, dispone de un manual de estilo en constante revisión. Como complemento, incorpora una guía específica para ayuntamientos. Aunque la Consejería de la Presidencia lleva a cabo las labores de coordinación, la gestión de las cuentas se realiza de manera descentralizada. Además, se monitoriza la actividad del Ejecutivo Regional en las redes sociales y se elaboran informes de mejora periódicos. Entrega el premio Germán Barrios, presidente del CES Castilla y León y lo recoge Alejandro Salgado, director de comunicación de la Junta de Castilla y León. Gracias. 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 Mejor app Facundo Blanco. Dentro del proyecto Díselo con Facundo, que ha supuesto la redefinición total de su plataforma online mundofacundo.com, la empresa palentina Facundo Blanco ha lanzado una nueva app que permite enviar o recibir a través de un código QR de una bolsa de un producto suyo un mensaje de vídeo o de audio que puede ser emitido a una o a varias personas al tiempo que participa en distintas promociones. La web corporativa Facundo.es y la nueva app tienen como objetivo mantener el carácter divertido, cercano e innovador de la marca al tiempo que implanta una comunicación multidireccional con los consumidores que generan sus propios contenidos y comparten sus experiencias con sus amigos. Entrega el premio Tomás Castro, presidente del clúster de ciberseguridad y tecnologías avanzadas y lo recoge David Villagrá, director de marketing de Facundo Blanco. Empresa mejor valorada por índices La Universidad Isabel I El índice de competitividad digital de la Universidad Isabel I es de 8,1 puntos sobre 10 según la herramienta Índices de Bankia que analiza este ámbito a partir de la evolución del comportamiento de cada organización en Internet. Destaca en el apartado de analítica web donde obtiene un 10. Además recibe un 9,1 de media por la calidad de sus contenidos y notas por encima del 8 en los capítulos de posicionamiento SEO en buscadores y en comercio electrónico donde se sitúa dentro del 20% de las empresas españolas que venden sus productos a través de la red. Es significativa la puntuación de la Universidad Online que obtiene una de las mejores calificaciones a nivel nacional tanto por la experiencia de usuario como por el importante número de seguidores en las redes sociales. Así, Indices pone de manifiesto también su acertada estrategia en marketing digital. Entrega el premio Luis Antón Ruiz director comercial de Bankia en la dirección territorial Castilla y León y lo recoge Alberto González Barahona rector de la Universidad Isabel I. Gracias. Gracias. Mejor empresa en medios sociales Calidad Pascual Calidad Pascual considera las redes sociales como una vía idónea para acercarse al consumidor y establecer una relación más próxima. En 2015 realizó una apuesta por la comunicación focalizada en la conexión con el usuario tanto a nivel corporativo como en sus marcas. Esta política tiene dos ejes principales el primero de los cuales se define como un ecosistema digital e incluye una escucha activa que afecta a 15 webs y 40 canales sociales. Mientras que el segundo eje se estructura en la profesionalización de los activos online corporativos la innovación la implantación del comercio electrónico y la experiencia de Brad Content realizada por Bezoia. Los resultados de estas actuaciones reflejan un crecimiento en la comunidad online con un aumento de seguidores del 30% en Twitter y del 15% en Facebook en los canales corporativos. Una mención especial requiere la marca Mokai Café que creció más del 72% en cada una de estas redes sociales. Entrega el premio Juan Carlos Suárez Quiñones consejero de Fomento y Medio Ambiente y lo recoge Francisco Evia director de responsabilidad corporativa y comunicación de calidad pascual. Gracias. Para clausurar el acto contamos con la presencia de Juan Carlos Suárez Quiñones consejero de Fomento y Medio Ambiente. Juan Carlos Suárez Quiñones es licenciado en Derecho y ha sido juez y magistrado en distintos órganos judiciales de Zamora Madrid y León. Fue juez decano de León y miembro de la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En el ámbito docente ha sido profesor asociado de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de León y profesor de la Escuela Práctica Jurídica de León. En el apartado político ha sido subdelegado de Gobierno de León, delegado del Gobierno en Castilla y León hasta ser nombrado consejero de Fomento y Medio Ambiente por la Junta de Castilla y León. Por favor, consejero, cuando quiera. Muchas gracias, Luisa. Director de la revista Castilla y León Económica, querido Alberto Cajigas, miembros del jurado, representaciones sociales, empresarios, empresarias, señoras y señores, amigos, y amigas. Quiero dar las gracias a Castilla y León Económica por la invitación para participar en este extraordinario evento en la clausura de estos primeros premios de competitividad digital. Un reconocimiento que hace esta brillante publicación al esfuerzo de empresas e instituciones en el desarrollo de proyectos digitales innovadores en esto que llamamos ahora los medios sociales. No cabe duda que en cualquier ámbito de nuestra vida las nuevas tecnologías hoy son un instrumento imprescindible en el actuar, en nuestra profesión, en cómo nos relacionamos, cómo producimos, cómo gestionamos nuestros recursos, cómo prestamos servicios, en definitiva, en la vida económica, social y en nuestra propia vida personal. Todos, por lo tanto, ciudadanos, empresas, instituciones, estamos inmersos en este mundo digital, en esta sociedad de información global, en este mundo tecnológico en el que la evolución es muy rápida y nosotros debemos evolucionar con ellos. En este entorno digital Internet es la estrella, es en definitiva el canal de comunicación abierto, accesible, universal, global, en el que todos podemos y debemos estar. Se trata de un canal con el que llegamos a cualquier lugar del mundo en cualquier momento con un don, por lo tanto, de ubicuidad y de velocidad inmenso y con una alta capacidad sobre todo de interacción con esos más de 3.000 millones de usuarios que tiene hoy. Hace poco, ayer mismo, el aniversario, el décimo aniversario del Instituto de Ciberseguridad en León, contaba el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones que la India tiene previsto incorporar 800 nuevos millones de usuarios de Internet. Por lo tanto, es un cálculo exponencial. Esta infinita capacidad de comunicación que es Internet nos abre a un mundo deslocalizado, a un mundo de oportunidades empresariales, a un mundo de 3.000 millones de potenciales clientes de productos y servicios. Internet, por lo tanto, es responsable de un cambio radical, un cambio radical, una enorme evolución en las formas de comercio y en el marketing empresarial. Hoy se trabaja ya a través de soportes del día a día, a través de los blogs, a través de las webs corporativas, a través de las redes sociales. Es un modo de trabajo habitual. La digitalización, por lo tanto, ha llegado a las empresas de forma obligada, han tenido que ponerse las pilas, han tenido que dar pasos de gigante en ese boom digital porque si quieren competir y la competitividad es la palabra mágica de la productividad y de la salida empresarial, tienen que estar también en la competitividad digital, que es lo que precisamente premia esta convocatoria. Hemos pasado, además, de un modelo clásico de comercio, modelo físico, a un primer escalón de revolución que fue el e-commerce, el comercio online, en definitiva, que mueve ya 15.000 millones de euros y crece al 25% anual. Pero es que ahora ya estamos en otra segunda revolución, que es el e-commerce, es decir, el comercio a través del móvil, a través de los smartphones y a través de los dispositivos inalámbricos. En consecuencia, mecanismos que permiten comprar en cualquier momento, en cualquier lugar, a una velocidad de vértigo y con total comodidad. Las empresas, por lo tanto, tienen una nueva oportunidad, una nueva oportunidad de negocio que exige adaptarse a las técnicas modernas de este nuevo e-commerce. Por lo tanto, el marketing tiene que evolucionar a un marketing digital de los medios sociales, a un nuevo modelo de consumidor donde, a través de esa nueva marca, el Solomo, es decir, el Social Location Mobile, están introduciendo nuevas herramientas que permiten a través de las redes sociales localizar al cliente y darle o ofrecerle sus productos. Y ahí tenemos el ejemplo con esas plataformas del Facebook Places o del Foursquare que, en definitiva, utiliza, sabe dónde está el cliente y le ofrece sus servicios. Estamos en una auténtica segunda revolución digital. Los medios sociales, por lo tanto, constituyen una nueva manera de comunicación innegable entre la empresa y el cliente. La información fluye, además fluye de una forma distinta a lo clásico. El cliente no solo recibe, no solo escucha, también opina y también interviene en la compra de forma proactiva. Por tanto, en este nuevo contexto es necesario que las empresas se vean concernidas que tienen que incorporarlo a sus empresas, a esa competitividad digital que es básica para esa competitividad en definitiva empresarial. Y debe ofrecer, por lo tanto, ese nuevo servicio, ese espíritu innovador a su cliente, esa satisfacción de sus necesidades en cualquier momento y sobre todo, ese buscar, ese público objetivo cada vez mayor para su cartera. Las administraciones somos conscientes de ello y la Junta de Castilla y Olin es consciente de ello y quiere ser un punto clave de apoyo a esta necesidad empresarial. En definitiva, queremos responder ayudando a esa inclusión en las nuevas tecnologías para las empresas y lo tenemos que hacer para garantizar esa competitividad digital que permita la competitividad de la empresa y por lo tanto, su productividad. Y lo tenemos que hacer frente a retos muy importantes, el reto de la interoperabilidad, el reto de esa palabra mágica que es la confianza, que es la confianza digital, la seguridad en la red, los retos de las infraestructuras y nuevos servicios y la capacitación digital. Y estamos trabajando de forma intensa. Castilla y León tiene una estrategia digital, la agenda digital para Castilla y León que está inmersa en otra estrategia más importante y más amplia que es la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente en Castilla y León en la llamada RIS 3 que es una estrategia 2014-2020 y que trata en este caso de desarrollar esa economía digital. Es decir, hacer y facilitar a las empresas la estrategia digital para incorporarla a su negocio llevando a cabo acciones de sensibilización y formación a través de nuestros centros de Castilla y León Digital con cursos como estoy en internet, talleres formativos para pymes, para pequeñas empresas, para autónomos, también haciendo diagnósticos tecnológicos, haciendo asesoramiento empresarial en materia de innovación y por supuesto apoyo a la implantación y despliegues tecnológicos en las empresas. En definitiva, colaborar a esa transformación digital, a ese cambio de paradigma tecnológico en el ámbito digital en el que nos encontramos. Pero también somos conscientes que para que todo esto funcione, todo este movimiento del sistema digital, de las nuevas comunicaciones, tenemos que disponer de unas infraestructuras y servicios de telecomunicaciones adecuados. Y eso es donde tenemos que trabajar intensamente porque estamos con ciertos déficits que son poco tolerables. Tenemos una situación legal complicada. La Ley General de Telecomunicaciones 9-2014 establece un sistema en el que las operadoras actúan en libre mercado y las administraciones no pueden actuar de primera mano. Sí que tenemos que estar ahí apoyando, apoyando económicamente a través de convocatorias de ayudas para la extensión de las bandas, pero no podemos sustituir a las operadoras de telecomunicaciones. Podemos ir donde hay un fallo de mercado, ahí donde no van a dar respuesta porque no van a ayudar. Y Castilla y León es un territorio complicado. Estamos hablando de la comunidad autónoma más extensa de España y una de las más extensas de Europa, 95.000 kilómetros cuadrados, una de las más despobladas, con más complicada orografía, con más núcleos de población, 2.248 municipios y más de 6.000 núcleos de población. En definitiva, difícil de abordar y que exige unos mayores esfuerzos a la administración, en este caso, a la Junta de Castilla y León. Y estamos trabajando de la mano con las operadoras de telecomunicaciones, con las entidades asociativas que representan el mundo empresarial, que aquí hay grandes representantes de las nuevas tecnologías de la comunicación, trabajando también con otras administraciones, con la Administración General del Estado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de Información, con las diputaciones, buscando ese modelo y ese despliegue que a buen seguro en esta legislatoria vamos a conseguir para el impulso de las redes de banda ancha, sobre todo en el ámbito rural y para la implantación de las redes y la banda ancha de nueva generación de alta capacidad rápida y ultra rápida, más de 30 megas, más de 100 megas, 300 megas. Ahí estamos, por lo tanto, para contribuir a ese posicionamiento digital de nuestras empresas tan imprescindible que sí que se está notando. Antes, en la primera intervención se hablaba de los datos nacionales de uso de redes sociales por las empresas que hasta ya le han tenido un progreso muy importante, así como en 2012, el 11% de las empresas utilizaban las redes sociales, en 2015 ha sido el 34%, más del 20%, más de 20 puntos porcentuales en sólo tres años. Por lo tanto, estamos en la vía. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando por una Castilla y León empresarial más tecnológica y más digital y tenemos un largo camino y debemos ir de la mano para ayudar a las empresas a ir más rápido. Pero en ese nuevo reto también estamos nosotros, las administraciones, las instituciones públicas, de forma importante, porque además tenemos una obligación, la Constitución en el artículo 103 nos obliga a ser más eficaces y para ser más eficaces tenemos que mejorar nuestro entorno, nuestro modo de relacionarnos con los ciudadanos. La Junta de Castilla y León, sabiendo de esas ventajas y esas oportunidades, ha puesto en marcha un nuevo concepto de administración, que es la administración electrónica de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León. Una administración, un medio de comunicación más moderno, más cercano, más accesible y en definitiva lo que nos pide la Constitución y los ciudadanos es que sea más eficaz. En este marco, en el año 2012, de la mano de la Consejería de Presidencia, a la que felicito en el nombre de su director de comunicación, ha puesto en marcha un modelo en colaboración con todas las consejerías que es el modelo de gobierno abierto. Un modelo pionero y prácticamente puedo decir que envidiado por muchas comunidades autónomas donde hay una nueva forma de relacionarse el gobierno de la Junta de Castilla y León con los ciudadanos a través de las TIC, a través de una serie de herramientas de transparencia, participación y colaboración, a través de herramientas como es el blog de gobierno abierto donde los ciudadanos pueden entrar en comunicación y en debate con el propio gobierno, a través del espacio de participación ciudadana donde colgamos las estrategias, los planes, los decretos, las normas, cualquier instrumento, documento que pueda ser de interés general para los ciudadanos de Castilla y León para que puedan debatir y puedan aportar y realizar aportaciones que luego incorporamos en esos instrumentos normativos. Con ese portal de datos abiertos de Castilla y León donde incluimos datos públicos accesibles a cualquier ciudadano relevantes, cartografía, licitaciones, ayudas, convocatoria de subvenciones, etcétera, etcétera. A través de la publicación de la información sobre transparencia de todos los miembros del gobierno y los altos cargos y por supuesto con la presencia de la Junta de Castilla y León en las más importantes redes sociales. De una forma coordinada para que nuestra actividad de información ordinaria, telefónica o documental y de respuesta a las consultas de los ciudadanos se complemente con las redes sociales. Hemos puesto en marcha iniciativas muy interesantes que la presentadora puso de manifiesto como pregunta al gobierno en una experiencia piloto en la que a través de las redes sociales, a través de nuestra página institucional en Facebook, el ciudadano puede hacer preguntas a los altos cargos de la Junta de Castilla y León a través de ese canal de televisión en internet propia que antes se ha mencionado, Jotacil, internet televisión, del que disponemos en nuestra voz corporativa y cómo podemos olvidar lo importante que tienen las redes sociales en el 112 en la gestión de emergencias, en definitiva, en luchar contra esas emergencias, accidentes, contra los incendios forestales que tanta importancia tiene y tan buenos resultados está teniendo. En definitiva, señoras y señores, un trabajo que busca mejorar nuestra respuesta, nuestra competitividad digital de la administración a favor y al servicio de los ciudadanos. Y la revista nos ha premiado con este galardón que agradecemos profundamente en nombre de la Junta de Castilla y León y que nos obliga y es un acicate para seguir mejorando. No quiero terminar esta intervención sin reconocer la labor que hace la revista Castilla y León Económica en el desarrollo de las nuevas tecnologías y en general de la economía de Castilla y León. Por supuesto, reconocer a los grandísimos empresarios y entidades que han recibido estos galardones en el día de hoy y animar a todos para que sigamos todos de la mano conjuntamente trabajando para Castilla y León. En definitiva, una Castilla y León más digital, una Castilla y León más moderna y en consecuencia con un sólido e importante futuro por delante. Muchas gracias, enhorabuena a los galardonados y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, consejero, por tus palabras. Yo no quiero despedir este acto sin darle en la buena a los premiados y sin volver a agradecer públicamente el apoyo de Bankia que sin su respaldo estos premios no hubieran podido realizarse y también la presencia de todos vosotros por acudir a esta iniciativa. Y ahora estáis todos invitados a un vino español. Muchas gracias. Aplausos